Máximo histórico en el Bitcoin y cómo te han engañado con el oro. O sea, me estás diciendo que todavía mi esfínter no se ha relajado estos días y que ya estamos en un máximo histórico de Bitcoin. Pues sí, ha sido hoy el máximo histórico de negociación de Bitcoin. Mucho ojo ya, digamos que estos precios son más que cariñosos y han... Cuidado, con esto no quiero decir lo de siempre, que no pueda bajar un poquito más porque hay una figurita que podemos hacer, que ahora lo veremos. Pero hemos pasado el máximo histórico hoy de negociación en Bitcoin. Tremendo, tremendo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que muchas manos blandas han soltado y otras manos duras han trincado eso que muchos han soltado. Todo el mundo, yo no, yo no, yo no. Pero ya sé más de un caso, ya sé más de un caso que han soltado una pasta para comprarlo en 30.000 y de momento de 30.000 nada. Eso es lo que hay. En fin, vamos a ver qué pasa con el oro y su comparativa con Bitcoin. ¿Por qué? Porque hay una noticia que es tremenda y creo que hay que revisarla. Es muy bueno de revisar. Nos han engañado, pero es lo que tiene. En fin, decía John Fitzgerald Kennedy que el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es totalmente huérfano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando las cosas te van bien y todo es maravilloso, eres genial, eres fantástico, tienes muchos amigos. Cuando de repente las cosas te van mal, ya te lo decía yo, no quiero saber nada, a mí no me metas en líos, yo no quiero rollos. Si os suena de algo, si te suena de algo, pónmelo en comentarios, porque creo que es una máxima que sufrimos todos más cuando estamos en el mercado. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo está la cosa. Está que trina. Venga, comenzamos. Venga, comenzamos. ¿Cuántos mil dólares? Hombre, pero la cuestión es, ¿cuándo? Mira, el otro día me hizo mucha gracia porque puso un vídeo también de una noticia y tal, y ponía lo de que era algo del alcance de lo que puede conseguir que Bitcoin alcance los 700.000. Que es bueno esa adopción por parte de todos los fondos. Y había un seguidor muy amable del canal que decía, mentiroso, 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 mentiroso. Tío, tío, pero mira el vídeo. De verdad, no seáis así y mirad el vídeo. Pues si no ves el vídeo, no sé por qué sale el titular. Es que de verdad, hay cerebros muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Sin ofender, ¿eh? Solamente una crítica constructiva, como siempre. En fin, vamos a ver ahora la adopción del oro, porque esto creo que es súper importante. Alguna vez lo he comparado yo con Amazon, ¿vale? Porque la he vivido. En la parte del oro, claro, yo cuando hubo el cambio que hubo, acababa de nacer. Entonces, ahora lo vamos a ver, que os va a encantar. Vais a tomar un dato que creo que es súper importante, porque siempre os han dicho que el oro siempre ha sido un refugio de valor y tal. Y eso es mentira. Es una mentira, pero gigante. Como la copa de un pino. Bueno, ahora bien, que mucha gente que ha estado en los mercados desde, pues como yo, ¿no? Desde los 90, o incluso gente que lleva desde los 80, os diga que era un refugio de valor en aquel entonces y que lo sigue siendo ahora. Sí, pero cuidado. Que no os engañen, ¿vale? Porque la cosa es distinta. Bueno, entonces Banek dice que Bitcoin se preparará para alcanzar los 650.000 dólares. Entonces, no habla claramente de una fecha, pero sí cree que puede ser en este ciclo. ¿Por qué? Porque está a punto de experimentar la adopción del oro. Teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que según su estudio, el último estudio que dijeron que había un mínimo precio de 2,9 millones de dólares, cosa que yo no creo. Eso es en el caso de que todo el mercado se cierna en base a Bitcoin. Bueno, pero sí que es importante, que es precisamente ese mínimo de 700.000 que hablábamos anteriormente también con los fondos. Sí que habla de que quizás en este ciclo pueda llegar esa cifra. Yo lo veo demasiado. Yo lo veo una auténtica barbaridad. Ya sabéis que mi predicción es otra bastante más baja. Pero, bueno, nunca se sabe. Ahora, ¿por qué? Y antes de eso, ¡boom! El volumen de negociación máximo histórico de Bitcoin. Importante, ¿vale? Hemos metido un pepinazo que se ha ido hasta arriba y, oye, ha sido brutal el volumen. Bueno, en fin. Importante. Vamos al mercado. Vamos al oro. Directamente al oro. ¿Por qué? Importante. Quiero que veáis varias fases del oro. De dónde viene, a dónde va, dónde está y por qué. En primer lugar, lo digo por sí. Bueno, si alguno invertís en oro, o en los ETFs, lo que sea. Yo de vez en cuando ya sabéis que sí, que lo hago. Tanto en futuros como a más largo plazo. Más largo plazo, yo llamo un año. Bueno, esta primera zona roja que veis fue el primer ETF de Bitcoin que se creó. Que siempre dicen, no, no, fue este. No, no, este no fue. Fue este. Y este fue en Australia. Bien. Primer ETF, el Bitcoin empieza a subir. Pasa el máximo histórico anterior. Y se genera y se crea el segundo ETF mundial de Bitcoin. Y ya se crea en Estados Unidos. Bien. Hace un pullback a esta zona de máximos anteriores. Y boom. Para arriba. ¿Esto qué es? Y fijaros, eh. Importante. Porque esto es un detalle a tener importante. LB. Y en esta fecha, imagino que ya sabéis lo que digo. El lunes 15 de septiembre del 2008. ¿Qué pasó? Quiebra de Lehman Brothers. Ya estábamos en crisis. ¿Vale? Ya estábamos en crisis. Crisis subprime y demás. Pero claro, hasta que no quiebra Lehman Brothers. Bueno, en esta semana parece que se inyecta un poco. Crisis del lunes. ¿Vale? Lunes. Esto es una semana que va de lunes a viernes. Y crece todo esto. Crece el oro un 14% esa semana. ¿Por qué? Porque el mismo lunes Lehman Brothers da quiebra. Todo el mundo se quiere apuntar al carro de, bueno, pues me voy a ir a un valor refugio. Sube un 14%. Una subida tremenda que el oro no había pegado de golpe en muchísimo tiempo. Si nos vamos a medidas anteriores, muchísimos años sin tener una vela de este tipo. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa? Que, bueno, pues el Estado dice que van a inyectar dinero, que van a solucionar, y la gente pues vende su oro y cae para abajo. Cuando ya no hay tanta solución y que todo es una mierda, ya para octubre, ¡bum! ¡Bum! El oro se va para arriba. Refugio, ¿sí? De valor ante una crisis. ¿Clara? Clarísima, ¿sí? La zona de la caída del 2012. Aquí también toda esta zona de crisis igual. Fijaros, mirad, incluso un pequeño detalle que a muchos os va a gustar y os va a sonar. ¿Veis? Esta subida que hay aquí, esto es en noviembre y diciembre del 18, cuando la Reserva Federal decide eliminar liquidez del mercado, hacer esa prueba, y ¡bum! El oro se va para arriba. Una vez que termina con ese ciclo, retrocede un poco y sigue subiendo. Entonces, toda esta subida del oro, ¿vale? ¿A qué corresponde? Pues mirad, quiero que lo veáis porque creo que es bastante interesante. Corresponde a esta caída de Bitcoin, ¿vale? Y dice, ¡joder! Bitcoin con el oro, increíble, ¿no? Y con la liquidez de la FED, ya en el 18, claro. Pero si esto, si nos vamos a noviembre del 18, ¿dónde? ¡Ay, amigos! Vamos a ir a algo que no os suenará de nada. ¡El SP500! ¿Qué pasó? Esa fecha del 18. ¡Uy! Octubre, noviembre y diciembre del 18. Se metió una ostión. Exactamente igual que Bitcoin. Y el oro subió. ¿Sí? Vale. Entonces, decimos que ahora mismo el oro es un refugio de valor ante una crisis. Es por lo que viene todo esto. espero que bueno esto lo estéis tomando nota aunque yo creo que muchos ya lo sabéis pero bueno para los que no lo sepan creo que es interesante y para el que lo sepa repasarlo bien volvamos al oro ahora veremos este este análisis vamos a hacer un pequeño análisis del oro para que veáis dónde estamos y por qué y dónde podemos proyectarnos y por qué me gusta siempre decir los por qué de las cosas vale entonces decimos que se produjo creamos el tf del oro y el oro se disparó venía de una zona muy lateral pero guau qué rollo no a la un crecimiento brutal vale qué pasó aquí para que el oro creciese tanto fijaros que en este punto el precio lo está en 41 con 99 anteriormente había estado mucho más bajo en 34 bueno o sea por los suelos vale en 20 desde que hay desde que hay cifras estamos hablando del año 48 pues bueno muy planito veis toda esta zona muy plana aquí pegó una pequeña subida en lo que es lo que es la parte de los años 30 y toda una zona súper mega plana hasta que bueno empieza a despuntar en el año 70 porque porque en aquel entonces bueno pues ya nixon empezó a hablar de que tenía que cambiar eso total y en agosto del 71 lo cambió vinimos con un pan debajo del brazo a partir de ese momento porque sube tanto el oro y antes no puede ser un refugio porque antes no era un refugio antes era dinero y son dos cosas completamente distintas que pasa cuando algo es dinero como tal porque muchas veces dejando la gente dice bitcoin es dinero si es dinero pero también es más cosas puede ser dinero puede ser convertible el oro ese dinero yo creo que no es dinero es mucho más que dinero bitcoin es dinero es dinero pero más mucho más también que dinero cuando el oro era dinero si había inflación y el dinero bajaba de precio el oro también porque tenías que tener tanto oro no había tanta inflación no había momentos de inflación dura si coño y si no que se lo preguntan los de los del crash del 29 vaya si se generó inflación vaya si había una ruina tremenda vale entonces cuidado con esto a partir de aquí el oro se volvió un valor más de refugio y de refugio especulativo mucho que hablan de bitcoin yo creo que fijaros mirar pensar en lo siguiente vale aunque aunque la temporalidad es muy distinta toda esta subida bitcoin año 16 y 17 bitcoin año 18 ostión año 19 recuperación año 20 ostión si más o suena de algo vale el claro los tiempos son muy diferentes y a partir al ciclo pasado guas bueno pues ahí es para simplemente para que para ponerlo en contexto ahora en el momento que bitcoin se convierte en un bien refugio y especulativo fijaros que caídas 49 por ciento fijaros que caídas 46 por ciento si que no me vengan a tocar las narices fijaros que caídas desde este repunte aquí un 34 aquí un 49 por ciento si fijaros que caídas desde aquí hasta aquí 45 por ciento entonces no es que bitcoin es malo porque se cae fijaros se hunde el oro no ese refugio de valor especulativo no cuidado mucho ojo vale bien dicho esto aquí qué pasó fijaros imaginaros esto en bitcoin desde el año 11 hasta enero del 16 casi cinco años bajando el precio os pegáis un tiro y los huevos y los huevos si ahora bien después tenemos con sus correcciones otros cinco años de su vida hay que aguantarlo cuidado hay que aguantarlo entonces no es país para viejos y no es también para para infartados del corazón y para gente que tenga mucha prisa tampoco es este mercado bueno ni este ni otros vale porque estoy dibujando esto pues sabéis que esto es una fibra de una tacita y vamos a medir dónde estamos y dónde podemos ir unimos siempre los máximos de cada punto tanto de la taza como del asa bien pues yo ahora me voy al asa y voy a tener además mala leche me voy a ir al mínimo y del mínimo me voy hasta aquí proyecto sí y este mínimo está esta línea la traslado hasta este máximo estamos cumpliendo joder yo diría que estamos cumpliendo de momento a la perfección si esta es la fase 1 de todo este movimiento del oro ahora cuál es la fase 2 vale pues la fase 2 corresponde a un movimiento diferente tendríamos que venirnos a lo que es la taza y en una zona media vale digamos por aquí tirarnos una línea y la proyectamos desde este vértice si desde este máximo ahora dónde ha ido y se ha ido muy para arriba donde corresponde hay amigos para los que dicen sobre el precio del oro dónde puede llegar vale bueno pues está en tres mil trescientos cuarenta y nueve vale bien tacatas por técnico chartrista no por técnico técnico completo vale pero sí por chartrista pues ahí está ahora vamos a hacer una cosa vale voy con el vale me da por el vale como si me lo estuvierais viendo este retroceso que hubo aquí nos marca unos objetivos nos marca en primer lugar un tp1 si un tp1 que está aquí que es justo donde estamos bien y nos marcaron tp2 que está algo de arriba donde está pues aquí guau bueno pues yo diría que coincide bastante bien con el análisis también que acabamos de hacer es decir dos análisis completamente diferentes nos llevan a una zona muy similar si bien y además ya habiendo cumplido uno podríamos decir este retroceso que hay aquí donde llevaría el impulso yo retrocedo le marco el impulso y me dice que a esta zona donde ya estamos coincide no sé a lo mejor va a resultar que funciona y todo vale bueno pues si quieres aprender estas cosas y más no tenemos plazas para en la escuela ahora mismo hasta septiembre no dejarnos respirar y en septiembre dios dirá bien si quieres te va tienes por ahí la web te apuntas y ya en septiembre te digo os diremos lo que hay lo que no hay que día hacemos una presentación para ello esto en cuanto al oro vale hemos visto objetivos hemos visto su valor especulativo hemos visto un poquito de su historia y cómo ha crecido tanto hemos visto el por qué se convirtió en un valor refugio y dejó de ser dinero cuando nixon decidió que no lo fuera que es el patrón oro desaparecería entonces pasó de ser dinero a ser otra cosa a día de hoy es dinero sí porque es convertible en dinero pero además es otra cosa y es un refugio si entonces bitcoin y hemos visto las explosiones del oro y los retrocesos del oro está en un estado similar lo que necesita como decía banek en la noticia que hemos estado viendo vale en esta lo que necesita es esa adopción en el momento que esa curva la opción empieza a dispararse y no sé si la parte será para este ciclo yo no lo veo bitcoin irá ahí que por cierto mañana vamos a ver en vídeo tres indicadores tres indicadores sobre el bull run de bitcoin que te lo dicen claro claro clarísimo bien de momento volvemos a la dominancia del usd te vemos que bueno que se fue a esos máximos a la zona de resistencia que tenía vino abajo ya la está apoyando justo en la línea de tendencia que tenemos que debe hacer romperla para bajar abajo o banderita rebotar e intentar nuevamente atacar esa zona un intento de ataque reduciría el precio de bitcoin pues bueno y a mucha gente a los escombros pues es lo que hay esto es lo que tiene es el juego que tiene este mercado bien en cuanto a bitcoin vamos a él de momento tenemos una vela muy buena de estos futuros incluso ha abierto con un pequeño gap positivo diario tenemos que cerrarse gap todavía queda así que bueno de momento poco más que añadir en ese aspecto si es importante ver que estamos en una resistencia que es este pivote que tenemos aquí teníamos uno que fue este que no ha habido cierre por debajo vemos que la vela no cerró por debajo de ese mínimo esto es positivo en diario hablamos siempre en este momento este otro pivote aquí no hubo cierre y se está recuperando pero claro es una resistencia es un turno hace una resistencia porque fue soporte una vez cierre soporte dos veces ahora nos va a costar un poquito pasarlo en el momento que lo pasemos vale nos iremos a la zona de los 59 y a intentar cerrar el gap hasta los 62 y medio en cuanto a nuestro mercado mercado de spot tres cuartas de lo mismo esto este pivote al cierre este otro pivote al cierre son zonas de resistencia importantes pero si nos vamos a rangos horarios bueno pues vemos que justo estamos en esa zona en la que nos está haciendo pupita está haciendo pupita y es ni más ni menos que el pivote de este mínimo que había previo a este otro pasamos con nota el primero bueno pues ahora ver qué pasa con el segundo si fuerza suficiente para pasarla con nota e iniciar el camino al cierre del gap en esta otra resistencia que tenemos aquí marcada pequeñita en la zona de 62 y medio ni más ni menos ahora mismo estamos en esa ahora bien vamos a volver a ponernos en cuatro horas porque hay unas figuras que se suelen hacer si yo me vengo a la zona y cierro el gap o medio cierro el gap vale ya veremos a ver cómo se hace lo ideal es tener algo así cerrar el gap venirnos abajo generar un doble suelo y ya irnos arriba normalmente esas figuras que tardan un poquitito en hacerse este movimiento nos haría mediados de septiembre de hecho fijaros lunes 16 de septiembre si el miércoles tenemos reunión de la fed para posiblemente bajar los tipos de interés oye pues a lo mejor mira la voy a dejar la voy a dejar tal cual ahora esto me lo saco de la manga esto ha pasado anteriormente pues muchos de vosotros alumnos lo habéis vivido esto lo habéis vivido y en un momento de ciclo muy similar cuando hay hay que no ya vas a jodernos malos recuerdos hasta aquel entonces aquí aquí vale cuando bitcoin cayó a este punto recordar que pusimos la que la famosa rose line en 28 750 etc etc ¿qué hizo? pues justo la figura que os acabo de dibujar hizo esto pim pam paz ¿sí? dibujó este arquito su doble suelo y nos fuimos ¿qué pasa? que mucha gente estaba aquí en corto porque les habían dicho habían visto muchos sitios que es que nos veníamos a la zona de 20.000 como mínimo íbamos a caer a 24 pero nos bajamos a 20.000 entonces claro que pusieron en corto muchos otros vendieron su bitcoin para comprarlos más caros hizo boom recordáis esto ¿no? había gente aquí en corto y boom la liquidó ojo ¿vale? ojo porque este mismo esquema es el que se puede producir ahora aquí ¿vale? es exactamente lo mismo y en fechas muy similares os recuerdo que aquello fue verano ¿vale? esto ¿vale? este arco se hizo en junio hasta el rebote de julio ¿vale? tardó desde el 22 de junio hasta el 20 de julio más o menos un mes en hacerlo un mes en hacer ese arquito y boom para arriba estamos hablando de tardar algo más de un mes en hacer este arquito y boom para arriba no mucho más ¿eh? unos 10 más punto vamos a ver qué pasa ¿vale? de momento vamos a dejarlo ahí no sé si yo no sé si va a ser así yo no sé si va a ser aquí caemos y luego vamos arriba pero me da a mí que algo similar algo parecido es lo que puede pasar si estás de acuerdo dímelo si no también dímelo porque para saber y aprender un poquito más de todos lo dicho estamos en esta zona de resistencia bueno esto es una lo tengo puesto aquí como soporte en la esta de las medias pero vamos a solucionar este problema en un segundo y nos venimos a nuestras aquí y decimos que es una resistencia nuestras plantillas nos ayudan mucho vale ahora entramos en zona de resistencia vamos a ver qué tal se comporta Bitcoin respecto a ella y respecto a esta media de 200 en cuanto a las medias de una hora ya podemos ir viendo que ya tenemos un cruce positivo en más 20 con la media de 50 bueno esto es un cruce muy positivo lo ideal es ir a atacar la zona de 58, 57 y pico la media de 100 vamos a ver qué tal lo hace aunque al haber pasado la media de 50 en algún momento tenemos que testearla entonces que no cunda el pánico si hay un test y tener en cuenta que la estructura de momento de precio es muy buena tenemos máximos y mínimos ascendentes vale la verdad que aquí parecía que íbamos a irnos abajo y de repente cruza y hace otro máximo de momento ascendente ascendente, ascendente, ascendente eso es importante bien por cierto ese motivo de esa curva la puedo hacer también en una hora no solamente en diario la puedo hacer en una hora tal y luego repetirla en diario no tiene nada que ver vale en cuatro horas vemos que la estructura del precio de momento sigue siendo muy favorable sigue siendo muy buena pero nos toca el primer escollo tenemos una resistencia horizontal y además tenemos la primera resistencia en forma de resistencia dinámica que es la media la EMA 20 vale bueno pues ahí está esa zona de resistencia que tenemos junto con otra resistencia que se nos junta ahí además tenemos más resistencias pues mira probablemente tengamos alguna que otra más por ahí ¿por qué? pues porque tenemos una línea de tendencia desde máximos vamos a ponernos aquí que es esta vale ahí y aquí cuando llegue a una confluencia un poquito clara vale puede adelantarse la cosa pero además eso va de ahí a ahí vale línea principal de tendencia y fijaros línea desde este punto hasta el punto donde estamos línea acelerada de tendencia toque 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 es importante no evidentemente la importante es esta pero si se puede encontrar al encontrarse con la EMA 20 y la zona horizontal bueno pues una zona de caída lo que pasa es que bueno está potente ahora mismo está con ganas el mercado y es posible que la pasemos sin mayor pena ni gloria de momento estamos en 4 horas vale bien esto en cuanto a Bitcoin en cuanto vamos uy que me he venido aquí ay Dios mío vale lo tenía para aquí venga diario vamos a vernos en diario ¿por qué? porque fijaros tenemos detrás hemos trazado un FIBO y ¿dónde estamos llegando? uy a 0.38 vale hemos pasado a 0.24 fijaros como la mecha cerró en 0.24 increíble estamos a 0.38 con la primera vela esto es brutal ahora bien tenemos que tener muy en cuenta dos zonas clave aparte la de 0.38 0.50 en 59.500 y la zona de Golden Pocket en 62.500 más o menos creo que puede ser una zona de llegada pero a partir de 0.50 ojo vale simplemente os digo eso luego ya cada uno hará sus propias mediciones pero en diario estamos muy potentes hemos tocado la parte inferior del RSI bueno vemos que también en el estocástico está empezando a dar señal de compra pero puede hacer alguna tontería todavía por aquí así que bueno no nos relajemos mucho los esfínteres vale bien Total Market de momento rebotando muy bien esta zona horizontal que era una zona de resistencia se va a convertir en soporte en breve ya pero tenemos que esperar el cierre del día y por su parte la dominancia de Bitcoin que bueno esta mañana caía incluso tenía un gap rebota como es lógico y empieza a ir a la zona que tiene que alcanzar todavía tiene bastante trabajo por ahí el dólar hoy se ha portado bastante bien bueno se ha mantenido en la zona horizontal se recupera un poquito se ha estado recuperando más pero bueno se queda bastante templadito en la zona y en cuanto a las altcoins en general un comportamiento de recuperación vemos hondo en este caso como la zona de soporte que atravesó cerró por encima y está intentando consolidar esa retoma otra vez de la zona en cuanto a la parte más negativa que es poca la verdad tenemos a los library gates los cortos de Bitcoin que caen no mucho no cae mucho pero bueno ahí están simplemente a la espera de ver que consiguen hay mucha gente confiando en que va a haber más hostiazo porque están esperando los ataques a Israel y ahí pues seguramente haya una caída otro mini cisne gris porque ese es esperado entonces no es negro es gris aunque ya sabéis eso es pim pam abajo arriba normalmente bien RTM Storg también cae en el 0.70 y ya está el resto es tan positivo tampoco hay mucho que añadir cuanto a la parte más positiva lineware 35% pedazo de rebote que se está marcando TRB 28% pedazo de rebote que está marcando ayer decíamos bueno la zona de compra nos la hemos comido un poquito bueno pues la está recuperando muy muy rápido después de venirse al soporte anterior Ayod 27% al pivote directamente o sea que tienen muchas ganas de recuperar por eso la dominancia de Bitcoin no ha crecido tanto y ha sufrido un poquito a lo largo del día LEN también lo tenemos por aquí Melos un 23% al alza fantástico AKT y NTR UMA HARD y RENDER recupera otro 17 y pico muy bien bestial está haciéndolo tremendamente bien Ordiswap también un 17% FLIR ANFI un 15 38 también a ver si sale de este agujerito en el que se ha metido YASMI BOOM 1433 muy bueno muy muy bueno a ver si termina el día abrazando el cuerpo del día anterior y fijaros Mecha 0 esto es muy positivo AITEC TDC 84 también TAO que bueno hemos estado viendo días anteriores cómo funcionaba y fijaros parece que hay un hombro cabeza hombro ya veremos a ver yo de momento creo que se está deshaciendo en el momento que vaya al alza va a deshacerlo SOLANA bueno SOLANA otro caso de estudio 1350 tremendo está en la resistencia de una resistencia histórica pero ya la pasó una vez ya tocó una vez la pasó después con facilidad y bueno esto como es causa externa va por ella otra vez creo que en breve podemos estar en la zona de 160 pero fijaros 147 ya muy 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 bien COTI 13 y pico PP un 1270 están tremendas OP río un 1096 recuperando y abrazando ya el cuerpo de la vela anterior Lina también ahí haciendo de las suyas Illuvium ICP un 964 muy 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 bien ahora vamos a ver mirad ahí está quería ver TON porque me lo habéis pedido entonces un 964 muy bien por TON ya hicimos una medición que tenía un TP de todo este movimiento porque en realidad lo cogemos de este último retroceso importante el más importante que ha tenido entonces el objetivo de todo este movimiento era llegar a esa zona no llegó hizo un máximo pero ya se encontró con esta crisis entonces viene abajo el objetivo sigue siendo exactamente el mismo no ha cambiado no ha cambiado sigue siendo la misma zona esto en cuanto a a lo que podemos decir que pudiera ser ese movimiento pero claro como ha nacido hace poco pues tampoco tenemos muchas más referencias sí que es cierto y muy importante lo que vamos a ver ahora sobre TON es importantísimo para que veáis el pepinazo que puede dar igual que el que puede dar Bitcoin que lo hemos visto esta mañana mucho ojo con esto si no has visto este vídeo esta mañana vete atrás entonces fijaros como hicimos una zona de mínimos ¿sí? con una zona de mínimos estamos generando otra zona de mínimos y mirad donde está el precio un pepinazo arriba que lo va a pegar mirad lo que puede subir ojo con esto mucho ojo con esto porque esto es mucho más poderoso y más potente de lo que pensáis si habéis vivido más de un ciclo sabéis lo que hablo sabéis lo que hablo ¿vale? FED STX muy bien FED por cierto soporte natural bueno línea de tendencia a ver si la mantiene que es lo importante que mantenga esta línea de tendencia STX también un 9.13 ¿vale? en zona de soporte perfecta AVAX 8.75 se vino a perder el soporte lo está recuperando así que muy muy bien ¿qué tenemos por aquí? Filecoin un 8.74 sufriendo mogollón pero sufriendo a lo largo de todo el ciclo este hombro cabeza hombro lo acaba de cerrar así que bueno a partir de aquí debería de subsistir al alza ya lo estaba haciendo pero no ha podido y bueno pues con esta crisis pues donde estaba ya recuperándose le tocará en unos días intentar recuperar esa zona si el mercado le permite y no hay cosas raras que pasen por el mundo Polkadot 3.4 de lo mismo mucho sufrimiento zona de mínimos ¿vale? y a partir de aquí lo único que le queda ya es crecer no queda otra Uniswap bestia tremenda bestia del mercado bueno pues igual ha sufrido mucho 3.4 de lo mismo mucho pánico es que ha habido demasiado un pánico excesivo un pánico sin sentido pero bueno mucha gente nueva en el mercado es lógico Rune Zeller bueno hay un montón de ellas por encima del 7% Edera Hashgraph otra de las grandes que ha sufrido demasiado más de la cuenta pero que igual vuelvo a repetir mirar la última zona de suelo que hizo donde estábamos ahora estamos haciendo una zona inclusive de doble suelo y mirar donde estamos pues bueno si proyectamos todo esto la recuperación irá por encima de esos máximos así que poder solo al máximo estamos dando un 222% ¿vale? muy atentos a todas estas cosas Caspa 7% a por los máximos históricos están aquí están muy cerca de ellos estos cuatro días de pánico son los que le han hecho tener esa pérdida pero nada del otro mundo así que bueno y así están todas recuperándose un montón que mola INJ Cardano hasta Cardano se recupera 0.33 vaya pedazo de precio para Cardano vaya precio para Cardano que estaba rompiendo esa zona se venía un poquito abajo para volver a ir a por la línea de tendencia y todo esto pues le ha hecho un poquito de puré de puré de papilla estará Hoskins pues con poco contento ahora bueno a ver si consigue recuperar rápido la zona de los 0.42 INJ 3.4 tarde lo mismo y suma y sigue suma y sigue suma y sigue y un montón así que bueno enhorabuena a los premiados por estas pequeñas recuperaciones los que hayáis comprado abajo felicidades porque es una muy buena compra los futuros perdón los futuros los ETFs de Bitcoin recuperando por encima ya de la zona de de soporte ahora empieza una zona un poquito más de resistencia y bueno pues hasta hasta la zona de los 500 puntos que es la zona donde nos encontraremos con cerrar ese gap que generaron desde el cierre de ese viernes hasta todos estos días fatídicos que hemos tenido pero con unas recuperaciones tremendamente rápidas y brutales así vamos a terminar con Bitcoin de momento bueno quedaros con la idea de esto porque si no es que nos va a guardar demasiado la gráfica y no lo vamos a ver bien de momento estamos en esa zona de resistencia que hablábamos vamos a ver si la rompemos en esa vela de 4 horas en una hora ha hecho una velita roja la ha pasado se apoya ahora tira para arriba no es una zona exacta vale pero sí que es cierto que es una zona de un poquito de lucha que unas cuantas horas nos debería de costar ir a tomar la zona de los 59 así que para por ellos que son pocos y cobardes y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y sobre todo que la paciencia os acompañe chao chao y